Bueno, el día de hoy asistimos a una diligencia administrativa en la inspección de policía donde nos hizo entrega de la restitución del predio donde se ubica la PETAR. Recordemos que el contrato de construcción de la PETAR con el contratista FIPASA se dio por se notificó terminación desde diciembre de 22, la cual se hizo efectiva en enero 5. El contratista se había negado a entregar voluntariamente el predio, interpuso varias acciones judiciales, entre ellas acciones de tutela 2, que fueron completamente negadas por los juzgados y producto de eso, en un proceso de inspección de policía, hoy nos fue restituido el predio, del cual ya tomamos posición. ¿Qué se hacen allí? Bueno, en principio lo que vamos a acometer es unas obras prioritarias de estabilización de taludes. El contratista hizo unas excavaciones sin adelantar las obras de estabilidad, generando unas situaciones de riesgo que rápidamente vamos a intervenir para garantizar la estabilidad en todo el sector.